Hola amigos, aquí estamos en el séptimo viernes de 123Trobando, que más que tomar el viernes, vamos a decir que toma a partir de ese día todos los días siguientes, y claro pertenecen entonces a la séptima edición de este mi programa 123Trobando para ustedes, para la gente que me quiere, para la gente que me sigue en mi página y para los que casualmente pudieran pasar por aquí y pararse, aunque no a tomar una tacita de café, pero sí a celebrar la primavera que por fin llegó. Yo digo que mi obra musical tiene mucho que ver con mi entorno en todo, incluso hasta en las estaciones del año, aunque en el hemisferio norte se sienten un poco más hacia arriba, se sienten los cambios climáticos, al igual que en el hemisferio sur cuando ya pasamos cualquiera de los dos trópicos, pero en el caso mío, a mí todas las estaciones me marcan un poco, porque he vivido mucho tiempo en Cuba y 22 años aquí en esta ciudad, que vamos a decir que en materia de grados norte casi está pegado, estamos aquí en los 25 o 26, mientras en Cuba estamos en los 22 y 21, más o menos lo mismo, pero se siente un poco ya la marca de las estaciones, y yo le canto a la primavera, porque la primavera para mí es muy importante, el equinoccio de primavera marca precisamente una de las mejores épocas que yo tengo para componer canciones, así como el equinoccio de otoño, o sea, los campos de esas dos estaciones, cuando miramos el sol un poco más hacia el centro, pues es cuando me brota a mí la inspiración, como si dijéramos, como si fueran las dos pariciones de unas matas de maíz en el año, el maíz de invierno y el maíz de verano, así llegan mis canciones, como esta, que se llama Primavera por fin y que le canta a la primavera, esperen entonces en la próxima semana para seguir la línea del bolero, que empieza con este bolero, Primavera por fin, la semana que viene un bolero un poquito más caliente que este, no vamos a decir el título hasta que llegue el día, Primavera por fin, Primavera sin sol, primavera sin sol, primavera sin sol, primavera en el sueño de un día mejor, Primavera sin sol, primavera en la lluvia en la flor, y no muera el deseo de ser el amor, en la clara sonrisa infantil, primavera de abril, primavera de abril, Primavera sin sol, 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 Primavera que no le he sentido llegar Sus esteras no vienen del mar Primavera sin tiempo, tal vez sin lugar Solo arena y algún caracol Primavera sin sol Primavera sin sol Hazme nacer en el centro de tu equipo Si hoy crecer Primavera vestida de azul En tus manos Renacer en lo inmenso de tu voluntad Y en tus alas volar Rumbo al nuevo verano El ancestral, la del verde gentil La del beso celoso y sutil Primavera por fin Primavera por fin Primavera por fin